Bienvenidos a la clase de hoy. Esta integral es diferencial de x sobre tangente 5x. Esta no hay una fórmula de integración directa. Tenemos que buscar una identidad trigonométrica y la que vamos a usar es la que nos dice, la identidad trigonométrica que nos dice que 1 sobre tangente es igual a la cotangente. Entonces 1 sobre tangente se nos va a la cotangente. Aquí nos va a quedar integral cotangente de 5x diferencial de x. Ya tenemos una integral que es directa. Aquí nos decimos que 1 es igual a 5x diferencial de 1 es igual a 5 diferencial de x, donde de 1 sobre 5 es igual a de x. Entonces ya estamos listos para sustituir 1 de 1 en nuestra ecuación, en nuestra integral original. Nos queda integral de cotangente de 5x, pero 5x decimos que es 1, entonces ponemos por 1 por diferencial de x. El diferencial de x es de 1 sobre 5, entonces es de 1 sobre 5. Y el 5, como es una constante, la sacamos para la integración. Nos va a quedar un quinto integral de cotangente de 1 diferencial de u y cotangente de u, es una fórmula directa. Nos va a quedar integral es igual a un quinto y la integral de la cotangente es un logaritmo natural de seno de u. Y ya tenemos nuestra integración terminada. Aquí nada más el 1, vamos a cambiar de variable y decimos que integral es igual a un quinto logaritmo natural de seno de u. Pero u, acá la tenemos arriba que decimos que vale 5x, entonces ponemos seno de 5x y aquí aparece nuestra constante de fracción c. Y el resultado sería un quinto logaritmo natural de seno de 5x más c. Y este sería nuestro resultado. Muy bien, sigamos adelante, no se vayan.